Buen día Cristian, ¿qué novedades hay en la Siciliana? Buenas, ¿cómo estás? Muchas. Descuentos importantísimos en efectivo, en rifles de aire comprimido. Descuento también y cuotas sin interés si lo haces con tarjeta. Ceñuelos. En ceñuelos tenés 4x3 en ceñuelos de la misma marca. O sea, te llevas 4 ceñuelos, pagás 3. Descuento también en Stanley, en Growler de Stanley, también tenemos descuentos importantísimos. No te olvides de pasarte por acá o consultarnos, tenemos un montón de vías de comunicación. Así que te esperamos y siempre con la mejor atención, como siempre. Muy bueno, gracias.